Pues yo sigo siendo virgen. ¿A cuántos has escuchado decir eso? En este vídeo vamos a hablar de cuándo seguimos o continuamos siendo vírgenes y nos importa más o menos. Parece que nuestra sociedad está llena de competiciones y la sexualidad nos escapa de esto. Parece que ya hay que probarlo todo, que tienes que hacer no sé cuántas cosas antes de morirte y por supuesto perder tu virginidad muy temprano. No vaya a ser que se te pase el arroz o no sé qué. Muy pocas personas sigan siendo vírgenes a medida que van sumando años y no les importa. De hecho, mucha gente habla casi como con pena que perdió su virginidad muy mayor o que aún mira qué edad tengo y todavía sigo virgen. ¿Hasta qué punto importa eso? Primero, porque el tema de la virginidad es un poco relativo. ¿Por qué solo meterla o que te metan o hay más cosas? Seguro que sí. ¿Las lesbianas que deciden no tener relaciones con penetración son siempre vírgenes? No sé, a ver, esto cada uno puede pensar lo que quiera. Pero al final, yo siempre digo que tiene que ser una decisión personal de cada uno y un poco elaborada, que elijas a la persona que quieras. Y quizás, pues no veas que se acerca el momento y no vas a hacerlo porque sí, porque toca. Esa es la peor decisión de todas. O peor aún, porque todos mis amigos lo han hecho y yo no. A ver, ¿tú te metes en la cama de tus amigos? Pues entonces es suficiente con que digas que en el pueblo te has echado una novieta y que entonces que allí lo haces. Y ya está, y que te dejen en paz si tanto te importan las opiniones de los demás. Pero mi recomendación es que no te importen tanto. Porque al final todos somos diferentes y hacemos de nuestra sexualidad absolutamente lo que nos da la gana. Mientras que sea decidido y voluntario, tu único objetivo es ser feliz con cómo disfrutas y cuándo.